Música Para que yo no te vea, muralla que dejo de ver, para que yo no te vea, con un beso de rojo de miel, pa que yo no te vea. Alivea, alive, cuando se pierdo, alivea, aliveo que me puedo, alivea, aliveo a onyana, alivea, aliveo que me dejarella. Música La pido como asimilio, todas las cosas sin gritar, la pido como asimilio, por el invitar a la prensa, ahora mi corazón. ¡Alivé, alivé, por todo el cielo! ¡Alivé, alivé, por aquí te volaremos! ¡Alivé, alivé, por la mañana! ¡Alivé, alivé, por esa ventana! Que no te cambie el dolor, si me encuentras con la madre Que no te cambie el dolor, que se va a negar la gente De lo que hay entre tú y yo A mi be, a mi be, cuando me quiero, a mi be, a mi be, por ti me muero A mi be, a mi be, por la mañana, a mi be, a mi be, por la mañana A mi be, a mi be, a mi be, por la mañana, 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 a mi be, por la mañana